hola qué tal mis amigos muy buenos días les saluda muy afectuosamente su amiga marí carvallo hoy nuevamente les comparto que en tan poco tiempo que he estado utilizando el producto del ventre té y el oxy aloe créanme que han hecho un resultado excelente en mi hermoso y esquelético cuerpo 8 kilos 8 kilos en tan poquito tiempo créanme que estoy fascinada no lo cambio por nada seguiré utilizándolo si te interesa más información acerca de los productos cuenta con mi apoyo búscame contáctame en el 9 38 38 87 451 estoy a tu disposición y las 24 horas del día para darte información acerca del producto muchas gracias a quienes me ayudaron a quienes acudí verdad y me lo recomendaron no se equivocaron un gran efecto que surtió en mí y también puedes surtirlo en alguno de ustedes los organismos son diferentes no voy a decir que también inmediatamente así como yo van a bajar 8 kilos no pero yo digo que también si les puede ayudar mucho